¡Soltad a los vecinos! ¡Soltad a los vecinos! pero así no es la forma ¿hace cuándo que venimos? ¿hace cuándo que venimos? porque acá aquí intercalemos si, 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 si estamos en la calle estamos en la calle vamos a hablar con ustedes vamos a hablar con ustedes yo quiero hablar con ustedes ¿hace cuándo que venimos? ¿hace cuándo que venimos? ¿hace cuándo que venimos? ¿hace cuándo que venimos? ¿todo? 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 ¿sabes qué? quiero dar un módulo un módulo de leche podrida ¿me entiendes? con un ratón vencido con todo ¿qué somos? ¿qué somos animales? ¿nosotros no? no hermano, no no o hacen las cosas o no atienden o ya me dio la febrera ¿no? si tengo la copia ¿tiene ahí? ¿tiene ahí? ¿tiene ahí arriba preguntar a la señora Soledad? ¿no? no, acabamos de hablar con la señora Soledad ¿con quién? secretaria de la señora gobernadora ¿sí? una morocha se burla ¿no? no podemos salir a la chiquita ¿no? 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 a la calle? ¿no? ¿no? a su vez que nos vienen dando vueltas a ver si a los ejércitos que ya salió la nota que la vivienda que ya en carácter de urgencia no ha salido nada me voy a preguntar a la vivienda no hay nada nunca llegó nada nunca han hecho nada te mienten te mienten ¿Qué hacemos con un bolsón de mercadería? ¿Qué hacemos con un bolsón de mercadería? Vivimos en la plaza, en la plaza vivimos. Vencida mercadería, vencida. ¿Cómo puede estar inscrito en la vivienda? Mi hija no tiene trabajo, no tenemos trabajo. Y si vos vas a la vivienda te piden garante, te piden recibo de sueldo, te piden un montón de cosas que no lo tenemos. No lo tenemos. Mi hija es madre soltera. Es madre soltera ella. Ya estamos cansados de venir. Hemos presentado notas, presentado notas para la vivienda, que ya salió en carácter de urgente a la vivienda. Me voy a averiguar a la vivienda. No hay nada, nunca llegó nada, nunca me mandó nada. Todo mentira, todo mentira. Todo mentira. ¿Cuándo tomaron esta decisión? ¿Ah? ¿Cuándo tomaron esta decisión? ¿Sabes por qué? Porque estamos sin agua y sin luz hace dos meses. Dos meses que nos cortaron el agua y la luz. Entonces, ¿qué hacemos? Estamos en la plaza. Porque por lo menos en la plaza tienes agua. ¿De la plaza cómo vamos? Mi nieta tiene el dedo podrido ya porque le entró una bacteria por falta de higiene. Entonces, ¿qué querés que hagamos? Tiene un año y tres meses la bebé. ¿Qué querés que hagamos? Esto ya lo hacen de última instancia. Esto es lo último instancia. ¿Ah? No, nos andamos, andamos. Andamos.